Iniciar un gimnasio en la vibrante ciudad de Barcelona es un sueño para muchos entusiastas del fitness. Sin embargo, el proceso para obtener la licencia de actividad necesaria para abrir sus puertas implica una serie de requisitos específicos y detallados establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos requisitos son esenciales para garantizar no solo un ambiente seguro y saludable para tus clientes, sino también para cumplir con las regulaciones locales vigentes. Entre los aspectos más importantes a considerar se encuentra la instalación eléctrica adecuada, que garantice la seguridad y eficiencia energética del local, y un sistema de ventilación eficiente, esencial para crear un entorno propicio para el entrenamiento físico. Además, se deben tener en cuenta aspectos como la altura mínima del local, el aislamiento acústico para asegurar un ambiente tranquilo y libre de interrupciones externas, y la resistencia al fuego de la estructura, un factor clave para la seguridad de los usuarios. En Nalba Ingeniería, comprendemos la complejidad de este proceso y nos dedicamos a simplificarlo para nuestros clientes. Con una amplia experiencia en la tramitación de permisos de apertura en Barcelona y sus alrededores, nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento personalizado y una guía detallada en cada paso del camino. Nos aseguramos de que cada requisito se cumpla meticulosamente, facilitando la obtención exitosa de la licencia de actividad para tu gimnasio. Sabemos que detrás de cada negocio hay un sueño y una pasión. Por eso, nos comprometemos a trabajar contigo de cerca, ofreciendo soluciones a medida y una atención personalizada que convierta el proceso de apertura en una experiencia fluida y libre de estrés. No permitas que los desafíos administrativos detengan tu camino hacia el éxito empresarial. En Nalba Ingeniería, estamos aquí para ser tu aliado estratégico. Contáctanos hoy mismo y da el primer paso hacia la realización de tu visión de un gimnasio en Barcelona. En Nalba Ingeniería, no solo nos especializamos en la gestión de licencias para tu negocio, sino que también hemos creado productos ecológicos destinados a mejorar de manera significativa nuestro entorno laboral. A continuación, te presento uno de ellos. En Nalba Ingeniería, estamos comprometidos con la innovación y el bienestar en el entorno laboral. Estamos encantados de presentarte una solución revolucionaria para tu negocio. Nuestro enchufe inteligente diseñado para mejorar significativamente el ambiente de trabajo. Nuestro enchufe no es un dispositivo común. Está especialmente diseñado para disminuir el impacto del campo magnético, el campo eléctrico y la señal Wi-Fi, creando así un entorno más saludable y confortable tanto para tu equipo como para tus clientes. Lo mejor de todo es su facilidad de instalación. En solo unos minutos, puedes comenzar a disfrutar de los beneficios que este enchufe inteligente ofrece. Y los resultados hablan por sí solos. Negocios que ya lo están utilizando reportan un ambiente de trabajo más agradable y una mejora en la experiencia general de sus clientes. Un mejor ambiente no solo eleva la productividad de tu equipo, sino que también mejora la percepción de tu marca, ofreciendo a tus clientes una experiencia única que los hará volver una y otra vez. Con el enchufe inteligente de Nalba Ingeniería, estás invirtiendo en el futuro de tu negocio. Nalba Ingeniería, innovación y bienestar al alcance de tu mano.